Hoy los golpes de Estado no se hacen con militares y con tanques. Dicen, no es que hoy en día se pueden dar los golpes de Estado sin militares y sin armas. Efectivamente, estos señores dieron un golpe de Estado sin militares y sin armas en el 2017. Los presupuestos que se han aprobado en esta Cámara, finalmente usted ha decidido aprobarlos con partidos que reivindican que su objetivo principal es destruir la soberanía nacional y que están liderados por dos personas. Una condenada por secuestrar a otra persona y será juzgado por terrorismo de nuevo y otra condenada por sedición.